Y un reflejo de mujer mirándose en el espejo de los deseos Se acuerda tanto de un querer, que sin querer me he descubierto Deja sus sentimientos, volarán los días de pasión probada Los silencios nunca cuentan la verdad Caricias que nace, perder, destino y pie, murir, nacer, distancia y abismo Cada vez que estoy sin ti, el atardecer más me duele Cada lágrima por ti, apaga el sol Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere Cada instante que me di, fue mi corazón Fue mi perdición Y que una noche pasará en el desván Conredulmento en mis sueños Que paran el tiempo Que me desestimando Sin fin Que lleva a mí Lluvia en mis manos Agridulza en mis peces Volverán Los días de pasión probada Los silencios Nunca cuentan la verdad Oh, no, no, no Cada vez que estoy sin ti El atardecer más me duele Cada lágrima por ti Aparar el sol Que ahora es que estoy sin ti La razón de mi universo muere Cada instante que te di, fue mi corazón Esta herida mía Esta herida mía Gracias, ¿me sabéis? Esta herida me ha vestido Desnudando mi fragilidad Este amor no tiene albido Mi fecha de calucinado Cada vez que estoy sin ti En el atardecer más fuerte Cada lágrima por ti Apaga el sol Cada vez que estoy sin ti La razón de mi universo Muere cada instante Que te di Fue mi corazón Fue mi corazón Fue mi corazón Fue mi perdición Que testadtforí Fue mi corazón Gracias.